por este lado estaba enganchado pero se mira un poquito desgastado ahora vamos a meter el ganchito por el otro lado donde está nuevo a los cuatro vamos a hacer lo mismo no lo vamos a poner por el mismo lado lo vamos a poner por el otro lado ok para que quede nuevecito